¿Qué es el proceso de contabilidad? Que impulsa con un enfoque ordenado y aporta de una manera lo que él vio y lo que él escribió aportando al ente económico. ¿En qué consiste el proceso administrativo? Es un flujo de actividades que se hace para aprovechar los recursos de los entes empresariales. Estos recursos son materiales e inmateriales. Previene las situaciones forzosas o riesgos que puede tener una empresa en cuanto a su nivel empresarial. Las etapas del proceso administrativo. Dentro de las etapas del proceso administrativo vemos que hay la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Qué es la planeación? En la planeación se establecen todos los objetivos de lo que se va a hacer, por qué se va a hacer y qué se necesita de acuerdo a ellos. Dentro de la organización se coordina todo lo planificado, cómo se va a hacer, en qué tiempos y en qué momentos establecidos. Dentro de la dirección se hace la ejecución de lo que se ha coordinado, la ejecución de lo ejecutado. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un líder, generalmente se utiliza un gerente para poder realizar estas actividades. Y el control es algo que mide los resultados obtenidos. Súper importante siempre que haya un control después de haber realizado esto. El enfoque del proceso administrativo. ¿Qué tiene por objetivo este enfoque? Pues lograr perfeccionar todos los procesos administrativos de un ente económico. ¿Mediante qué? Mediante todas las etapas que ya vimos anteriormente. Las características del proceso administrativo. ¿Qué tenemos? Es un proceso universal, ya que debe ir dirigido a todas las empresas económicas. ¿Qué es un proceso versátil? El proceso versátil es aquel que nos demuestra que debe ser continuo, que debe ser rápido, que debe ser ágil. ¿Qué es un proceso ordenado? El proceso ordenado debe decir que debe tener orden y debe tener un paso a paso. Un proceso jerárquico, pues obviamente, como lo dijimos anteriormente, debe haber un líder, debe haber unos supervisores, debe haber personas que nos ayuden a manifestar y a controlar todos los procesos administrativos. Y debe haber una sistematización del proceso. Súper importante que nosotros, después de realizar el proceso administrativo, lo plasmemos en escrito porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, nos toca es realizar todo esto por escrito para que nos quede plasmado nuestros procesos administrativos. Sistema de la organización administrativa. ¿Qué busca este sistema de organización administrativa? Busca satisfacer las necesidades del ente económico. ¿Cómo? Evitando la duplicación de los procesos y la dispersión de las funciones empresariales. En este momento, cuando nosotros realizamos, estamos en una empresa, caemos mucho en el error de que varias personas realizan la misma tarea. Los objetivos de la organización administrativa. Pues uno de los objetivos más importantes es la estructuración para poder lograr con éxito todas las operaciones. ¿Cómo se logra esta estructuración? Mediante unas técnicas que están fijadas en los manuales. Los principios del sistema de organización administrativa. Es una estructura técnica que busca la flexibilidad, porque cada proceso debe ser flexible de acuerdo al ente económico. La formalización. Las regulaciones en materia de organización administrativa deben estar establecidas por escrito. Vuelvo y les digo. Todo lo que uno haga dentro de un proceso administrativo debe estar por escrito. El servicio a los usuarios. Pues obviamente nosotros tenemos clientes, los clientes internos y los clientes externos, el cual debe buscar satisfacer las necesidades de todos nosotros. Listo. Entonces, por hoy damos por concluida este tema de procesos administrativos. Espero que hayan dispersado sus dudas. Los invito a seguir leyendo la página. Para que encontremos más lecturas de la actividad y de otras actividades. Proceder con la paz. Los invito a seguir leyendo la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a darle al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.